...de lado, lo que tenga que ver, bueno, sí, un tema muy preocupante y que avasalla seguramente derechos, pero nos apartamos de la interna partidaria, pero sí de un tema cotidiano que no llegó a todo el mundo, pero que todavía ya empieza a haber gente que lo aplica y que tiene que ver con el sistema, cómo se aplica los sistemas de inteligencia artificial. Aparentemente tienen riesgos para la sociedad, representan un riesgo para la sociedad y para la humanidad, se ha mostrado investigación y ha sido reconocida por laboratorios de esa área y hasta algunos lo acusan de antidemocrático. ¿Qué significa? Que a través de una alimentación que se le hace a un sistema, al sistema de Internet, se dan respuestas, se la alimenta y uno puede emitir un trabajo desde su casa preguntando cualquier cosa y respondiendo la máquina todo lo que se le parece. No es un Google, es algo mucho más completo y es algo mucho más que, no sé, que se elimina la posibilidad de la propia elaboración. Es un paso, se ha dado un paso más allá de lo que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Bueno, esto lo va a explicar mejor Beatriz Bussaniche, es la directora de, en este caso, estamos viendo, sí, la directora de la Fundación Vía Libre y estaba en línea. ¿Cómo te va Beatriz? Perdóname, Luis Laujet te habla, ¿qué decís? Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo empecé medio titubeando porque ni yo lo entiendo. Yo el otro día me lo mostraron y me agarró un poco de terror que alguien pueda pedirle a la computadora todas las conclusiones y toda la información posible y uno no tenga ni siquiera que pensar. No sé, vos se te metiste, formás parte de un equipo que tiene una posición tomada al respecto, ¿qué te parece esto se va a efectivizar, se va a generalizar, la inteligencia artificial, va a haber algún tipo de límite a esto? ¿Cómo me podés instruir en este tema? Bueno, antes que nada, la primera, un pequeño consejo es no entrar en pánico. Bueno, no lo han logrado todavía, ya lo han logrado, te quiero decir. A ver, lo que vos estás describiendo es una de las formas, de las múltiples formas que hay de inteligencia artificial, que son los grandes modelos de lenguaje. LLM son, por su sigla en inglés, y lo que vos estás describiendo es el protagonista de las notas de prensa de las últimas semanas, meses, que es el conocido chat GPT, que le ha hecho discursos a legisladores, ha contestado preguntas, pero otro día en Twitter comentaban el caso de que chat GPT le salvó la vida a un perro, porque no había ningún veterinario que diera con un diagnóstico certero, y después de mucho buscar, el dueño de ese perro encontró la respuesta en chat GPT. Vamos a escuchar, y estamos escuchando, muchos comentarios, muchos ejemplos, por qué fue puesto a disposición del público este gran modelo de lenguaje, que es uno de los más avanzados, y que sorprende, sin lugar a dudas sorprende, y mucho, digo, la vez pasada hasta el... políticos han usado el chat GPT para que les escriba sus discursos, lo vamos a ver, está como en la moda del momento. Y a eso se le suma que la semana pasada Elon Musk y unas mil popes de la tecnología, gente de magnates, nosotros les llamamos la carta de los magnates, porque está Steve Bosniak, que es uno de los fundadores de Apple, hay varias figuras rutilantes del mundo de las empresas de tecnología del norte, aterrados de alguna manera por la posibilidad de que haya avances todavía superadores, que los va a ver, de esto definitivamente no hay duda, de esto, y ya haciendo un llamamiento a parar la investigación en este campo por lo menos seis meses. Esa carta catastrofista, digamos, es una carta interesada en poner la pelota más adelante y no en mirar los problemas que actualmente generan estas tecnologías. Pero digamos, cuando vos decís es un sistema de diálogo, es un sistema con el que se puede conversar, es un sistema, este tipo de sistemas, no este en particular, pero este tipo de sistemas, ya están atravesando nuestra vida cotidiana. Cuando vos dialogás con un sistema automatizado que te atiende en atención al público, que te deriva de una oficina a la otra, o que te hace las veces de ese lugar de, bueno, qué está buscando, dígame que cualquier sistema de diálogo ya es un sistema de este tipo. Es una tecnología que ya está en el uso común y que todas las personas, vos, yo, seguro, cualquiera de quienes nos están escuchando, se han cruzado alguna vez con un sistema de diálogo. Lo que tiene este gran modelo de lenguaje que es ChatGPT es que ha llegado a un grado de madurez muy, muy impresionante. Pero no por eso certero. Hay una característica que tiene, porque vos decías recién, es como Google, no es como Google. ¿En qué se diferencia ChatGPT de Google que Google, el buscador de Google, por lo menos, cuando Google te dice algo, Google te va a buscar la información disponible en Internet sobre eso que vos buscaste. Eso, estás buscando, no sé, qué sé yo, estás buscando algún servicio que necesitas, estás buscando información sobre, para hacer algún trabajo de la escuela, estás buscando información, lo que te va a traer Google es lo que encuentra disponible en línea. En cambio, si vos le pedís eso mismo a ChatGPT, ChatGPT te va a construir una respuesta en función de lo que sabe, en función de lo que ha sido entrenado. Y eso que sabe puede que quizás no sea una respuesta certera, sino algo que inventó en forma probabilística. Es decir, supone que la respuesta es esa, pero no la sabe. Y ahí hay una diferencia sustantiva de por qué tenemos que empezar a tener cuidado con qué cosas le preguntamos y para qué lo usamos. ¿Por qué? Porque responde cualquier verdura. Porque él es perfectamente capaz de responder cualquier cosa. Porque si algo no lo sabe, no inventa con recursos probabilísticos. Es decir, supone cosas, inventa cosas. Y entonces, por ejemplo, el otro día haciendo un experimento, alguien le preguntó por mí a Chati Pití, le preguntó quién es Beatriz Buzanich y Chati Pití le dijo que yo era abogada. Eso sí, es incorrecto, yo no soy abogada. Tengo otros estudios. Lo mismo le pasó a, lo estuvo probando Marcos Galperín, el dueño del Mercado Libre, que es una de las empresas de la región que más trabaja en desarrollo de este tipo de cosas. Y le devolvió cualquier respuesta, menos similes las respuestas, más no certeras ni ciertas. Ahora, hoy estaba leyendo en las noticias que hay un intendente de una ciudad en Australia que va a iniciar una demanda contra Chati Pití porque cuando uno buscaba su nombre, Chati Pití decía que había sido encarcelado por estafa. Y él nunca estuvo preso ni tiene una causa penal ni nada por el estilo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué cosas, en qué contextos y cómo se usa una tecnología de este tipo. Ahora, Beatriz, yo sé que en ese sentido vos sos muy amplia y lo venís explicando, pero digo, ahí tiene que haber reglas de juego, tiene que haber regulaciones, porque no es lo mismo como que Chati Pití venda verdura y diga que vos sos abogada cuando no lo sos y que pida, en cambio, un currículum de una persona que termine presa. Es decir, alguien es un delincuente que miente, Chati Pití, no sé. Tiene que haber una regulación, esto es una pregunta, después te voy a preguntar otra cosa, pero digamos, ¿cómo lo ves? A ver, como toda tecnología, nosotros trabajamos en Vía Libre hace 23 años en el cruce entre tecnologías y derechos humanos. Como toda tecnología, sobre todo tecnologías novedosas, como es este caso de Chati Pití, tiene que insertarse en un sistema ya regulado. Es decir, estas tecnologías no llegan al vacío regulatorio. Entonces, lo que hay que entender es que a estas tecnologías también se le aplican las regulaciones vigentes. Lo que está, lo que complejiza la aplicación de las regulaciones vigentes es identificar quién es responsable por algo que dijo Chati Pití. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se atribuye la responsabilidad sobre algo que dijo si es que eso que dijo configuró un daño a una persona? Bueno, ahí vamos a ver cómo resulta este caso en Australia porque es el primero que vemos de este tipo. Vimos también ayer, esto es una noticia de ayer, de esta semana, que el Estado italiano prohibió Chati Pití en territorio italiano porque no tiene el Estado italiano la certeza de cómo Chati Pití procesa y administra los datos personales y la privacidad de las personas. Entonces, la primera respuesta a la cuestión regulatoria es, primero, la tecnología tiene que cumplir con el marco legal vigente en el país donde se utiliza y el marco legal vigente es desde los tratados internacionales de derechos humanos, la constitución nacional y las leyes vigentes sobre distintos campos. Entonces, por ejemplo, legislaciones antidiscriminación, si una tecnología redunda daño a un determinado colectivo por la creación de estereotipos negativos y algún acto discriminatorio se le aplica a la ley antidiscriminación que está vigente en la mayoría de los países del mundo. Cuestiones vinculadas con libertad de expresión. Si un sistema reproduce o genera algo que es difamatorio y eso constituye un delito en el territorio, bueno, habrá que ver el punto es encontrar la responsabilidad, que es lo que muchas veces se esconde detrás de estos sistemas, la responsabilidad, porque se dice, bueno, no, esto fue autogenerado por el sistema. Bueno, pero, autogenerado por el sistema en base a qué? No, en base a todo lo que aprendió en internet y entonces es bastante difícil, se diluye bastante la idea de quién es el responsable de algo que dice este sistema. Sistemas automatizados, por ejemplo, hay cosas gravísimas, por ejemplo, que hemos visto, que sí, no hay que decir la verdad, son excepcionales, digamos lo cierto, son excepcionales, pero también pueden pasar sistemas en los cuales automatizados, sistemas de contención de llamados de emergencia, un sistema de diálogo automatizado que incentivó a una persona a apretar el gatillo cuando estaba en una situación de estar cercana al suicidio. Eso es un caso que también lo vimos recientemente de un sistema automatizado. Entonces, la primera, la otra cosa que hay que decir es que estas tecnologías ya llegan a un mundo regulado y tienen que adaptarse a la regulación. Primera cuestión, en base a esa regulación hay áreas que deben ser consideradas críticas. No estoy diciendo que no haya que hacer nueva regulación. probablemente haya que identificar áreas en las cuales haya que hacer nueva regulación. Por ejemplo, nueva regulación sobre sistemas de este tipo hubo en la ciudad de San Francisco en el estado de California que prohibió los sistemas automatizados de reconocimiento facial para la asistencia de las fuerzas de seguridad en el espacio público por las implicancias que esto tenía en términos de discriminación racial, discriminación de clase, de discriminación de género y potenciales daños a poblaciones históricamente marginalizadas. Fueron prohibidas estas tecnologías en algunas aplicaciones. En otras áreas tendrán que ser evaluadas por las autoridades competentes. Si vos vas a usar un sistema de este tipo para atención médica tendrá que ser evaluado por quienes evalúan las tecnologías de aplicación médica en Argentina, es la ANMAT. Y así en cada de distintas áreas. Perfecto. Déjame una cosita. Por supuesto que parecen lugares comunes, pero bueno, en definitiva el mundo está así y la verdad que nunca puede dejar de pasar lo que te voy a comentar. Como hay quienes buscan resultados efectivos y van a estar fascinados con esa respuesta que le dé CHAP GPT puede generar abuso y falta de derechos de una persona y además en el sentido del desempleo que puede provocar de aquellos que hoy escriben una determinada cosa a su libre albedrío y otros contratistas que ya lo tienen escrito en CHAP GPT y en definitiva va a generar hubo artículos uno puede decir es demasiado arriesgado bueno, pero hubo artículos en los cuales dice que se va a generar una gran cantidad de desempleo de la gente relacionada con actividades de la tecnología o no. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, hay algunas labores que creíamos que iban a pasar indemnes de este tipo de tecnologías y que sin embargo no van a el impacto no va a ser inocuo estas tecnologías pueden reemplazar un redactor en un diario por ejemplo estas tecnologías pueden reemplazar un locutor en una radio por ejemplo estas tecnologías pueden reemplazar un diseñador gráfico que te hace páginas web o diseño de imágenes o diseño de la comunicación visual de tu emprendimiento por ejemplo ese tipo de cosas ya existen hay algunas servicios en línea en los cuales vos le pones por ejemplo características vos querés tener un emprendimiento de lo que fuera de ropa de comida no sé de atención al público en determinadas cosas lo que sea tu emprendimiento vos le cargas al sistema el perfil de tu emprendimiento el tipo de público al que te orientás cuáles son tus preferencias tu lugar y demás y te produce en minutos y quizás me quedo larga quizás en segundos un logotipo un sitio web una imagen que es algo que a un diseñador de imagen le podía llevar semanas si no meses dependiendo por supuesto de la complejidad del caso y del cliente pero ese tipo de cosas ya existen es decir va a haber un impacto se agudiza más Beatriz si sin duda seguro definitivamente el impacto en el empleo es uno de los temas más preocupantes y más ineludibles de quienes trabajamos en los impactos de este tipo de cosas las soluciones no son sencillas porque históricamente las revoluciones tecnológicas y los avances tecnológicos siempre han tenido la característica de destruir empleo y crear nuevo empleo ayer por ejemplo el ministro de economía Sergio Massa inauguró una planta de fabricación de computadoras que está toda automatizada que vos ves la línea de montaje y no ves una sola persona y ves a las personas detrás de una cabina manejando los robots eso es un tipo de empleo como la industria automotriz que era altamente intensiva en mano de obra que con los procesos de automatización ha ido dejando de ser altamente intensiva en mano de obra para ser fuertemente automatizada estos procesos están en marcha y hay otra característica todavía muy preocupante que suma preocupación a este escenario muchos de los puestos de trabajo que se destruyen en el sur global donde están han estado históricamente las plantas de producción son reemplazados o los nuevos empleos que se generan porque uno dice bueno pierdo 100 operarios pero gano 10 ingenieros o gente que diseña programadores que son trabajos de otro valor agregado en términos de la capacidad y la educación que requieren esos empleos la mala noticia es que vos perdés 100 operarios en el sur global y ganás 10 o 15 ingenieros en el norte global es decir el empleo que se pierde en la planta automotriz que está aquí en Escobar se gana en las afueras de París en la planta de la firma automotriz correspondiente es decir se transforma el empleo y muchos de los nuevos empleos quedan en lugares donde hay mayores tasas de mayores niveles educativos mayor inversión en ciencia y técnica esto no es una variable menor mayor retención de mano de obra porque se pagan mejores salarios mientras que en el sur global se precariza cada vez más la economía decime una cosa dejame decirte una cosa estamos en un mundo de cada vez más desigualdad respondeme muy brevemente porque no tengo mucho tiempo pero ya lo vamos a seguir el tema porque esto es recién el inicio de un tema fascinante pero también que me sigue asustando ¿qué hace una maestra hoy si pide un trabajo práctico encima los chicos no escriben simplemente levantan todo por Google si recurre al chat para escribir para que le escriba una historia determinada y evitar que el chico piense por su cuenta ¿qué hace una maestra? ¿cómo lo evita? bueno puede ser muy difícil puede ser difícil darse cuenta qué caso en qué caso el chico trajo una depende de lo que sea nos hicimos esta misma pregunta en algún momento cuando esta es la vieja historia de si usar o no calculadora en la primaria en cada momento hemos tenido la preocupación de cómo hacemos para que la educación se fortalezca cuando llega una herramienta que parece simplificarlo todo lo discutimos cuando llegó Google lo discutimos con Wikipedia mucho tiempo qué hacer para que el chico no tome la información y copien y peguen de Wikipedia muchas veces hemos planteado eso yo no soy pedagoga así que la verdad que no me siento en condiciones de decirle a un maestro maestra qué hacer en este caso pero sí la primera cuestión es evitar el pánico como primera medida como verán creo que el pánico es muy mal consejero yo creo que hay que ocuparse hay que preocuparse y hay que abordar los problemas reales en el aquí y en el ahora y este es un problema real que si los chicos te traen la tarea hecha con chat GPT bueno va a ser difícil darse cuenta cuando eso suceda porque además no es no reviste las características del plagio muchas veces he detectado plagios en una en una monografía o en un ensayo o en algo que he tenido que corregir el plagio es fácilmente detectable lo que te produce chat GPT no es plagio claro y encima puede ser mentira encima puede ser mentira así que bueno un trabajo crítico vamos a tener Beatriz te tengo que dejar pero yo te agradezco muchísimo y te juro que te voy a llamar dentro de poco con más cosas porque a pesar de lo que dijiste yo estoy con pánico yo tengo pánico bueno bueno yo estoy no para calmar el pánico pero para tratar de ponerle el ojo a las preocupaciones y bueno y hacer algo de sensibilización muchísimas gracias muchísimas gracias Beatriz te agradezco muchísimo la participación en Trabajadores y Empresarios un abrazo muchísimas gracias a ustedes Beatriz Buzaniche Fundación directora de la Fundación Vía Libre estuvo en Trabajadores y Empresarios de la Fundación Vía Libre